Música Juega y aprende con Mela y Sele Muchas aventuras que enseñan y divierten Los libres de semana, corazón acompañando Ven con nosotras con Mela y Sele Hola amigos, bienvenidos al programa más divertido de BluTV Desde el día de hoy nos estarán acompañando Los fines de semana a las 10 de la mañana Yo soy Mela y eso es Juega y aprende con Mela y Sele En el día de hoy tenemos un tema que nos va a poner los pelos de punta ¿Cuáles son tus miedos? Pues mis miedos son las arañas de esas peludas, peludas, peludas Bueno y además no te muevas que van a haber muchas sorpresas Y también muchos invitados Y vamos a darle paso a mi amiga Sele Vamos a ver que nos tiene El reportaje del día Hola chicos y chicas, yo soy Sele y hoy estoy viendo quién me habla sobre sus miedos Vamos allá Hola amigos, ¿cómo están? Bien Yo soy Sele y hoy estoy viendo quién me puede hablar sobre sus miedos ¿Quién quiere empezar? Yo le tengo miedo a morir sola ¿Quién más sigue? Yo le tengo miedo a la oscuridad Una vez antes cuando yo estudiaba en mi antigua escuela Que estudiaba en la Rosenda Un día me tocó hacer hace hasta muy tarde Y a mí me mandaron a botar la basura Y mientras iba bajando las escaleras Sentí que algo como que me sopló por detrás Y me mire, no había nada Baje a botar la basura y cuando iba subiendo Algo me pasó por el lado muy rápido Ay Dios mío, qué tensión Es como cuando yo estoy bajando las escaleras y siento que me tocan las nalgas Como cuando la despuesta de mi casa eran como las 12 de la noche Y me puse a invocar a Crepipastas Invoqué a Sonic.exe Primero me copié en una notica que si quería jugar Y yo como un idiota le dije que sí Y me empezó a pegar a la puerta Literalmente es que no había nadie en mi casa Porque mi mamá había salido con mi hermanita Porque yo se lo digo con ellas dos Después yo salí Me fui corriendo para mi cuarto Y me metí en las cobijas Y sentía que pasaban corriendo a cargatico por mi cama Y yo me puse a echar agua bendita por toda parte Sal de ese cuarto Satanás Casi me orinó Me iba a tirar de esa cama Mejor dicho, qué no iba a hacer para irme corriendo Yo estaba acostada normal Y yo tengo una gata que es muy juguetona Entonces mi gata se metió a mi habitación No sé cómo, pero se metió Entonces yo le tengo mucho miedo a que algo me toque la espalda o algo así Y mi gata empezó a jalarme la cobija Y entonces yo cogí la cobija y así, así Después mi gata se trepó a la cama Y empezó a ruñarme los pies Y el grito que pegué fue demasiado grande Y después Mauy Yoha es la gata Yo siempre cuando pienso que algo como que un demonio o algo así Mi gata, que se llama Tigresa Ella siempre por la noche me acompaña Y yo cuando vi una película de terror Que no me acuerdo como es que era Y yo ya me estaba durmiendo Porque yo ya tenía miedo Y Tigresa se me montó a la cama Y yo, balí quesadilla Y ahí mismo saqué la mano Para ver si era un demonio o algo así Y era mi gata Lune Me digo Tigresa Bueno, cuando uno saca el pie cuando está acostado Y siente que alguien va a llegar Y le lo arranca A veces cuando, de pronto en la noche Salgo, por ejemplo, al baño a orinar Que, sí En el pasillo de mi casa hay un espejo Y siento la tentación y miro hacia el espejo Y siento que hay algo detrás de mí y lo veo Y siento como que el corazón ya me empieza a mir Y ya, ya volví a mi apuesto Y me demoro mucho el rato para dormirme Y a veces hasta risa Porque es como una psicosis y una bobada de uno Pero a ratos me pongo a besar Y pareciera que fuera real Yo estaba sola en mi casa Y empezaron a sonar cosas en el techo Y se ha sentido como si hubieran tocado La puerta de la parte de atrás Entonces yo me fui a asomar Y era mi perro que estaba arañando la puerta Yo casi chillo salí Y después me volví a ir a ver televisión Y mi gata empezó a fastidiarme Y entonces yo estaba como que Ahí como toda rara con la gata Y entonces después llegó mi abuela Después cuando se volvió a ir Yo creí que ya la gata se había ido Y no se había ido Y empezó a hacer ruidos raros Y yo casi me chichiceo Yo cuando era chiquito Me vi una película de terror Es la primera vez Y entonces por la noche Me decían es que Santiago Pasito Y entonces detrás de la cama Hacían eso Tocaban la puerta Pasito Y entonces yo me escondí De bajo las escobias Y eso al día siguiente Yo no Al día de la otra noche No vi nada No escucho nada Cuando yo me acostaba No regresaba A mi iba así Y me ponía el video de este error Y cuando me quedaba dormido Sentía que me pegaban en la espalda Que me gritaban Que me decían Y me gritaban Y me gritaban duro A veces soñaba Que estaba en mi casa normal Y que mi mamá se ponía a planchar No, pero eso no es lo que da miedo Que cuando me intentaba mover Me sentía ultra pesa Y no me podía mover nada Y abría la puerta de golpe Estaba lloviendo ultra fuerte Y no se escuchaban Abría la puerta de golpe Y al ratito apareció La cosa y toda fe Era como deforme Era como Como la oscuridad Literalmente Era todo iluminado Y estaba ahí la oscuridad Como con Algo morado Una sombra morada O algo así Y me despertaba Me quedé traumado Hasta que empecé A echarle agua bendita Y me ponía a regresar Todos los días Y un día Nos vimos la película De Chucky Y ese día por la noche Empecé a soñar Como Si Chucky Estaba a mi lado Pues como si Estaba cerca Y era como si Si a mí me salieran Como así Le salieran alas Y me llevara Para un cementerio Y ahí No sé Bien qué era Lo que pasaba Y un momento De otro Resultaba en el carro De mi papá Y él me estaba Lleando para el pueblo Y ya está de noche Pero yo miraba Las cuerdas de la luz Y por medio De los palos Que Chucky Iba saltando De palo en palo Y era como Algo muy gracioso Porque Parecía como una ardilla En el momento Ese que yo Me acordaba De mi sueño A mí me daba miedo Después Cuando llegué A mi casa Era como Si algo Me estuviera Apretando el pecho Pues en el sueño Y Y cuando Realmente Me desperté En un momento Si estaba Si estaba sudando Y si me faltaba El aire No sé por qué Pues yo me quedé dormido Y empecé Y empecé A volver a soñar Con ese muñeco Y era como Si él despertara A los muertos Y me empezaran A perseguir Y ya después Cuando volví a despertarme Había un perro ladrando Y como yo dormía Acerca de una ventana Pensé que era que Como yo estaba tan chiquita Como estaba en el sueño El sueño era tan real Pensé que era Que el perro le estaba ladrando Era Chucky Y yo En medio de eso De una De una De una Me puse a sudar Y a llorar Y me fui para donde Mis papás Y hace poco Pude superar ese miedo Porque antes Le tenía mucho miedo a eso Y ahora me parece Hasta algo gracioso Porque era Una bobada Muchas gracias Muchachos Y síganos viendo En Juega y Aprende Chao Nos vemos hasta la próxima Chao Hola amigos Hoy estamos con el psicólogo Alex de la Universidad de Antioquia Y hoy nos va a hablar Un poco sobre los miedos Hola Selena Los miedos Son una sensación O unas emociones Que nos adiertan De los riesgos Y nos ayudan En la supervivencia De los seres humanos Hay unos miedos Que se vuelven positivos Y otros que se vuelven negativos Y nos puedes contar Cuáles son los miedos positivos Y los miedos negativos Los miedos positivos Los asumimos cada persona En las circunstancias Como vivimos Por ejemplo Una situación común Hay una persona Que no tiene la posibilidad De superarla Como otra Y nos puedes contar Alguna experiencia terrorífica Que has tenido Ah mira Yo tuve una experiencia En el colegio Cuando estaba con tu edad Que una profesora Algún día Me dijo que pasara de frente Y explicaría algo A los compañeros Y ese día Fue la primera vez Que sentí miedo escénico Miedo al público Pero eso me ayudó De una manera Yo me fui ese día Para la casa Me miré desde esa edad En el espejo Y empecé a mejorar Mi forma de hablar Delante de las personas Y eso me sirvió Para hoy en día Ser un conferencista ¿Y cómo podemos Superar los miedos? Mira Los miedos se superan De una forma Muy fácil Enfrentándonos Y es una gran oportunidad Para hacer Lo que creemos Que no somos capaces ¿Qué mensaje le harías A los niños Que están viendo esto Para dejar sus miedos? Claro Celene Mira La mejor forma De uno Vencer los miedos Es tener esto presente Un miedo Es la oportunidad Que tenemos Todas las personas De hacer aquellas cosas Que creemos Que no somos capaces Muchas gracias Por estar en Juega y Aprende Nos vemos Hasta la próxima Chao Mi amiga Cel y yo Estuvimos en la Casa De la Cultura Y nos encontramos A este gran artista Héroes y heroínas Hoy estamos con José Zapata El artista del día ¿Y quién es José Zapata? Mucho gusto Soy José Herbey Zapata Salas Nacido en el municipio De Ituango Pero desde el año 1997 Vivo en Yarumal Estudié en la Rosenda Torres Y mi bachillerato Lo hice En el Liceo San Luis ¿Cómo fue tu niñez Y juventud? Bueno Mi niñez Y juventud Gracias a Dios Pasó entre animaciones Y películas Aparte de eso Me gusta mucho el fútbol Y En este caso Soy un gran apasionado Por el anime La animación japonesa Ese fue como Mi gran influencia Desde pequeño ¿Cuál es tu anime favorito? El anime favorito mío Es Full Metal Alchemist Por muchas razones Entre esas Por La complejidad Y La forma en que Expresan Que para tú Lograr algo Tienes que sacrificar algo Entonces Ese es mi favorito ¿Cuál es tu Música favorita? Ahí me queda Un poco difícil Porque en general Me gusta Casi todo tipo de música Pero si vamos A favorita Podría ser El rock Sí El rock Y el j-rock Que serían lo mismo Sino que le ponen J-rock Por ser de Japón Pero es el rock ¿De dónde surgen Tus habilidades artísticas? Eh De una admiración Competitiva Hacia un primo Que dibujaba Muy bacano Y también Se me olvidó Mencionar A un Tío Por parte de madre Que es pintor Entonces creo que viene También de familia Esa inquietud Hacia el arte Sucede que No sé La pasión Hacia El estilo De ilustración Japonés Me llama mucho La atención El famoso manga Que quiere decir Dibujo simple Entonces viene mucho Por ese lado Eh Y ya En sí Todo el ámbito Artístico Es el que le ayuda A uno Pues Una retroalimentación Muy chévere ¿Cómo motivar El artista Que nosotros Tenemos por dentro? Eh Siempre he pensado Que es fundamental El apoyo De la familia Y Explorar Las diferentes artes Y también El deporte Obviamente Eh Me parece que así Desde muy temprana Te puedes dar Cuenta De que Te gusta O también Cuando ya uno está Con una edad avanzada Es buscar Es buscar El arte En general Tiene muchas Facetas Por decirlo De alguna forma Si eres bueno Expresando a través De la palabra escrita Esa es una forma La otra podría ser Si eres bueno Con Estructuras La escultura Es buscar como Que habilidad Tiene cada uno Que lo apasiona Que lo mueve Que es eso Que te dan ganas De seguir adelante Y no rendir En mi caso Es El arte en general Y Y falta la pregunta Más importante del día ¿Cuáles son tus miedos? Eh Mi miedo siempre fue No poder Ejercer Lo que me gusta O en lo Único que creo Que soy bueno Que es Este medio artístico Mi mayor miedo Era No poder trabajar En eso Tener que Trabajar en algo En lo cual No me sintiera cómodo Ese es mi mayor miedo ¿Y cómo lo desiste? Trabajando Y arriesgándome Demostrándome A mí mismo Que Los miedos Hay que Afrontarlos Que muchas veces Los miedos de uno Están En la cabeza De uno A continuación Vamos a ver Algo muy divertido Que tú podrás Hacer en casa Tip 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 del día Para el tip De hoy Vamos a hacer Un estampado En casa Y para eso Necesitamos Crayones Tijeras Una plancha Una camisa Cartulina Periódico Y una cinta Bueno Vamos a coger Nuestra camisa La que tú Hayas escogido Yo escogí Esta blanca Vamos a ponerle Un poco De periódico Para que Cuando estemos Trabajando Con la Crayola No se nos vaya A pasar Listo Luego Vamos a coger Un poco De cartulina Para que ustedes Tengan por ahí Y vamos a hacer Una figura Un molde Para luego Ponerme aquí Yo escogí La carita De un gatito Porque me hizo Mucho los gatos Bueno Luego Lo vamos a asegurar Con un poco De cinta Y luego Vamos a coger Un poco De crayón Picado Con las tijeras Lo vamos a poner En una parte De nuestra figura Yo escogí Varios colores Para hacer Esta Esta Rática Lo Lo acomodamos Bien Y luego Vamos a seguir Con el otro Colo Que este Yo lo escogí Rojo Y seguimos Con el color Morado Y luego Con el amarillo Y por último El color verde Después de haber puesto Todo Todo El ripio De De Crayola Cogemos Otra Ojita De Periódico Y la vamos A poner Encima Vamos a prender Nuestra plancha Y tengamos Un poco De cuidado Con la plancha No nos vayamos A quemar Luego Vamos a marchar Sobre El periódico Y vamos a quitar El periódico Y vamos a ver En cinco Cuatro Tres Dos Uno Pará Y vamos a despegar Las cintas De la camisa La cinta Y La cartulina Y así nos quedó Ah Y también Le quitamos El periódico Que tenía Adentro Y luego Vamos a hacer Un decorado Alrededor De nuestra Gatica Con Una crayola Y Un secador Lo vamos a prender A A caliente Y vamos A A A A A A A Y así nos quedó Nuestra camisa Decorada Hasta la próxima Chao Bueno y llegamos A la parte más triste De este programa Pero Nos seguiremos Viendo Los fines de semana Los sábados Y los domingos A las 10 de la mañana También No olvides Suscribirte A nuestro canal De YouTube Que nos encontramos Como Blue TV Yarumal Y bueno Sigamos En la blanca infantil Chao Muah Juega y aprende Con Nela y Sele Muchas aventuras Que enseñan y divierten Los fines de semana Corazón Acompañándonos Ven con nosotras Con Nela y Sele